Muy buenos días, empezamos la semana con una entrevista muy interesante a Lucho Iberico, ha sido presidente del Congreso, sigue siendo uno de los líderes del CEN del Partido Alianza para el Progreso, y le damos la más cordial bienvenida para conversar de temas de actualidad en nuestra política que son por demás complejos. Lucho, gracias por estar con nosotros. Augusto, muchísimas gracias a ti y por supuesto a la Universidad San Ignacio de Loyola que nos acoge en esta entrevista en momentos tan importantes para el país. No, encantado de tenerte, por supuesto. Tú estás más involucrado en el manejo de la bancada. Soy asesor de la bancada parlamentaria Alianza para el Progreso. Coincidentemente hay muchos ex congresistas de asesores, y yo creo que se debe en gran parte a esta famosa no reelección de parlamentarios. Hay bancadas que no tienen un solo congresista experimentado, uno. Cuando anteriormente las bancadas tenían una pequeña locomotora, digamos, de parlamentarios con cierta experiencia, con cierto afuste, pero ahora no existe esto. Obviamente nosotros tenemos a Eduardo Salguana, que ha sido ministro y ha sido congresista, pero dejemos de contar. Entonces, yo mismo he vivido el proceso en que uno llega por primera vez al Congreso, tiene que asentarse, tiene que conocer la dinámica, y sobre todo este tema tan delicado y que exige tanta muñeca como es la negociación política, y negociación política no es mala palabra por si acaso, con las demás bancadas, con los demás grupos para formar las mayorías. ¿Cree que se ha desvirtuado la naturaleza de la negociación política, de precisamente llegar a acuerdos multipartidarios para sacar adelante las cosas en el Congreso? ¿No se trata de eso precisamente, hacer política en el Legislativo? Yo recuerdo una buena negociación en el año 2000, cuando cae el régimen de Montesinos y de Fujimori, una buena negociación política, que ya se venía dando entre diferentes partidos y bancadas, para poder superar este momento de crisis política enorme que vivió el país, y se lograron muchos objetivos, ¿no?, para comenzar la salida del propio Fujimori, y de ahí, y este es un paso muy importante que dio ese Parlamento, y te demuestra que las cosas son distintas cuando hay congresistas, después que tienen larga trayectoria política, la autodisolución del Congreso de la República. O sea, ahí no nos disolvió ningún presidente de la República, nos autodisolvimos por la convicción de que esto era necesario para darle una alternativa viable al país. Esa es una buena negociación. ¿Algo así de crítico tendría que hacerse en este contexto? Debería ser, porque el momento está llegando una situación en la cual, como yo lo he venido diciendo, así que esto no es ningún tema interno ni nada por el estilo, si el Congreso no encuentra, le da una salida al país que está viviendo una agudísima crisis política, si el Congreso no se convierte en parte de la solución, va a ser parte del problema. Y el esquema de que se vayan todos está creciendo, está creciendo, y en algún momento se tendrá que tomar probablemente esa decisión. Repito, si no se encuentra una salida constitucional, una salida política que ponga en juego esa capacidad de, vamos a decir, negociación política de alto nivel entre las bancadas y los partidos políticos. Bueno, como mencionas, la solución luego de la gran crisis de Alberto Fujimori, el Congreso lo puede todo, ¿no? Si hay, digamos, concordancia y votos, se puede llegar a una solución. Así es, y se llegó a una solución. Pero me parece que más bien... Y se puso en presidente a Valentín Paniagua, que tenía una bancada pequeñita, Acción Popular eran dos nomás. Entonces, ahí no estaba en juego, pues, si algún grupo mayoritario jalaba agua para su molino, ¿no? Entonces, esa fue parte del acuerdo político. Pero yo lo que percibo es que más bien el Congreso está peleando por la interpretación, ya me dirás si te parece adecuada o no, de que si el presidente queda fuera, pues, por todas las sombras que hay en su gobierno y hay una vacancia o él queda fuera de la presidencia por alguna razón o motivo, que eso no significa que el Congreso también deba disolverse y que hayan elecciones generales. Porque, digamos, el artículo de la Constitución dice elecciones, no más. Sí, pero no dice generales. Y quizás el término es muy empleado por nosotros en el Perú, le llamamos a todo elecciones. Pero hay un hecho concreto que se dio el año 2000 con ese mismo artículo. Y es que el Congreso, aun cuando Fujimori había presentado su renuncia vía fax, no se aceptó la renuncia, se vacó al presidente Fujimori. Entonces, la vacancia se entendió como vaca el presidente. Y justamente porque el Congreso se tenía que mantener, porque es otro poder del Estado, por el resto de los cinco años, es que decidimos autodisolvernos. Entonces, tuvimos que aprobar una reforma constitucional a modo de disposición transitoria para decir, este Congreso va a durar solamente hasta el 26 de julio del año 2001. Bueno, entonces, de cierta forma, eso le da la razón a la interpretación que tiene Pati Juárez en Constitución. Es que yo estoy convencido de ello porque yo fui parte de esa historia. Por eso, entonces, si cae el presidente no significa que el Congreso cae también. Hubo congresistas que eran constitucionalistas de alto vuelo, y por fuera también. Y se estudió escrupulosamente qué salida le damos al país y la salida era por ahí. No era que se convocaba, sino más elecciones generales. Pero tu interpretación es esa también, entonces, que si cae el presidente no significa que el Congreso... Cae el presidente, no, porque son poderes diferentes. La elección será el mismo día, pero son poderes diferentes. Tú naciste de la elección presidencial, nosotros nacimos de la elección del Congreso. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Abría un desfase en las elecciones? ¿Abría un desfase, claro? Porque el presidente, tú eliges un nuevo presidente, y ahí viene un tema, ¿no? Para completar los cinco años, o por cinco años, y comienzas a diferenciar la elección congresal de la elección presidencial, o tal vez otra disposición transitoria y haces que el presidente dure cuatro años, o de repente el Congreso decide, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos todos, ¿no? Y convocas a elecciones generales. Pero esa no parece ser la sensación. Y hay un elemento complicado que es parte de estas reformas, desde mi punto de vista, malhadadas, ¿no?, como es la no reelección parlamentaria. Y yo puedo entenderlo, ¿no?, congresistas que han cifrado su expectativa en estar cinco años y no necesariamente por el sueldo, ¿no?, no quiero emplear esos términos, sino que tiene la expectativa de tener una autoridad política por cinco años y de repente te vas y ya no puedes postular, ¿por qué no?, si lo estás de repente, consideras que lo estás haciendo bien. Entonces pienso que por ahí podría haber una salida. Eso también en el Congreso, ¿no? Sí, porque hay la propuesta de la bicameralidad, ¿no? ¿Cómo va? Ya está aprobada, me parece, en Constitución. Tendría que entrar al Pleno y ahí... ¿Creen que prospere? No lo sé, porque con la dispersión que hay en el Congreso, hay tantas bancadas y dentro de las bancadas también hay dispersiones internas. Entonces, el problema es que no podemos saber, a ciencia cierta, si se van a alcanzar los 87 votos... Necesitan a la izquierda. Se necesitan a todas las bancadas que hay de la izquierda, ¿no?, porque de lo contrario tendrías que ir al esquema de ir a un referéndum y eso ya lo veo más complicado. ¿Tú crees que la gente no apruebe eso? Es más difícil porque cala mucho el tema de que para qué necesitamos más congresistas, es más caro. Pero sí necesitamos más congresistas y hay que invertir en el centro neurálgico de la democracia. Como me dijo una vez Henry Pease, la democracia cuesta, tiene un costo. ¿Pero cómo hacemos a la gente ver eso con todo el desprestigio que hay en la clase política? Obviamente tiene que haber un trabajo de convencer a la gente políticamente de la importancia, pero ¿crees que estas son las cosas que se van a ver cuando ya estén sobre la marcha? Pero usted está a favor de la bicamérica. Sí, por supuesto que sí. Y dar ejemplos, en el gobierno primero de Alan García, por ejemplo, la famosa estatización de la banca o estatificación, como corrigieron por ahí, la Cámara de Diputados aprobó y fue un desbarajuste total, la economía se tiró al abismo y el Senado, siendo que ahí tenía mayoría del gobierno de Alan García, mayoría aprista, el Senado rectifica la Cámara de Diputados y no procede de la estatización de la banca. Porque hubo esa segunda opinión, digamos, que te permite un periodo de reflexión y hasta hubo ciertas manifestaciones y todo. ¿Cuántas leyes se han aprobado en el Congreso Unicameral y se ha tenido que retroceder? Y se ha tenido que retroceder. Pero otro elemento que me preocupa, Augusto, es que el Congreso Unicameral ha devenido en una Cámara de Diputados. Porque con lógica razón... Y el Tribunal Constitucional funge de Senado. Es una especie de Senado, ¿no? Porque te sugiere qué cosas tienes que aprobar tu Congreso de la República. Cuando debiera ser el Senado la última instancia del Poder Legislativo. Así es. Y un Senado elegido, me parece interesante... Y este es más bien como la especie de Supreme Court, ¿no? De Estados Unidos. Que antes era parte de la Corte Suprema. Claro. ¿No? Pero sí, así debería ser. Y un Senado elegido, como se está planteando, me parece bien que las regiones elijan un representante. Me parece bien que tengan un representante por región. Pero la otra mitad, sí, distrito electoral único. Y me parece positivo que se pidan ciertas características a los candidatos, ¿no? Una de ellas que genera, pues, debate, siempre se va a debatir, es que hayan tenido por lo menos una elección popular. ¿Por qué? Uno que te permite, así te hayan elegido como regidor de un pequeño distrito, no importa. Pero has tenido una participación en el tema del manejo del Estado, ¿no? Y segundo, ya te conocen. Ya te conocen en la cancha. No eres una sorpresita ahí que de repente, pues, resulta siendo una mala sorpresa. Malos ratos nos ha hecho pasar... Entonces, mejor que hayan tenido... Claro, claro. Los outsiders, no sabemos qué viene. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Hay una tendencia, pues, que buscas al diablo por conocer, ¿no? Sí, pues... O al santo por conocer, que resulta siendo un diablo. Lamentablemente. Bueno, hablando de santos y diablos, César Acuña ha mostrado soporte para Pedro Castillo. ¿Esa cercanía no los complica a ustedes a nivel político? Mire, Augusto, más que soporte a Pedro Castillo, como se ha mencionado reiteradamente, ha sido un soporte a la gobernabilidad, aun cuando los consejos de ministros que ha presentado Castillo, pues, no sé, parece que los hubiera sacado, sabe Dios de dónde, ¿no? Pero han votado para respaldarlo. Tradicionalmente, siempre a un nuevo gobierno se le da un voto de confianza, digamos, ¿no? Se le da el beneficio de la duda. Ya, pero después... Pero ya en el último gabinete, la decisión del partido fue no dar la confianza al gabinete. Aun así hubo algunos congresistas que votaron a favor... Pero después sale líder del partido y parece darle un respaldo, ¿no? Aun cuando ya ha pedido que renuncie, porque sabe que no está haciendo bien las cosas. Yo sé de las conversaciones que han tenido que algo que le ha reiterado César Acuña y me lo ha contado a mí es rodéate de la mejor gente. Paisano, tienes una gran oportunidad de que un maestro de escuela rural haga un buen gobierno, pero tienes que rodearte de la mejor gente. Porque nadie puede ser Superman que lo sabe todo y que lo puede manejar todo. Y el gran defecto de Pedro Castillo es que de repente con esa óptica sindical que es su escuela, su formación política, lo que él ve es cambio de figuritas, ¿no? Vamos a parcelar esto, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Y no importa quién caiga, con tal de tener su mayoría. Y eso nos ha llevado, pues, a un descalabro del cual no sé cómo vamos a salir. Porque de verdad que nos está hundiendo en una crisis muy profunda y no veo señales de que Pedro Castillo piense mejorar. Yo no sé cuál será la sorpresa del 28 de julio. Ya me da pánico. Sí, la verdad que no queremos más sorpresas ya. A mí no me importa que tu gobierno sea de izquierda o de derecha, que sea un buen gobierno. Así es. Puede ser un buen gobierno de izquierda o un buen gobierno de derecha, como puede ser un pésimo gobierno de derecha o un pésimo gobierno de izquierda. Y este es un pésimo gobierno disque de izquierda, ¿no? Disque de izquierda. Porque en ciertos aspectos parecen ultraconservadores de la ultraderecha. Así es. Sí, sí, sí. Comparten misiones radicales. Así es. Los extremos se tocan. Se tocan al final, al final se tocan. Bueno, pero ustedes van a ser clave en ese momento crítico que se nos viene. La mesa directiva les corresponde según el acuerdo político que hay. Eso va a proceder porque hay mucha inestabilidad también. No sabemos cómo los vaivenes de nuestra política actual puedan ir guiando las cosas hacia 28 de julio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque en la política nada está dicho hasta el momento en que dice, sí, juro, ¿no? Claro. Entonces, el acuerdo en efecto era, nosotros apoyamos la candidatura, primero una mesa de oposición. Y ahí nos mantenemos. Y ahí nos tenemos que mantener. Me parece a mí, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, mi opinión personal es que tenemos que mantener la posición. Y corresponde ahora, según ha acordado... En esta inestabilidad, la posibilidad de que esa persona, que usted en nombre, sea el próximo presidente. Y los voceros del fujimorismo han señalado que van a respetar el acuerdo, a menos que nos vayamos en una situación inmanejable, que no creo que sea así. Acción Popular, ahí tenemos que ver bien cuál va a ser su posición definitiva. Hasta el momento sabemos que sí va a respetar el acuerdo, pero tienen que ver sus temas internos. Si yo no me meto en la casa del vecino, para ver si se va a mantener. Con lo cual, nucleando Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, tendríamos esa fuerza de gravedad que necesitas para seguir captando el respaldo de otras bancadas parlamentarias. ¿Va a ser alguien del partido? Siempre ha sido así en Alianza para el Progreso. Siempre ha sido así. O sea, ya me dio la clave. Usted mismo, Lucho, porque el único que tiene la experiencia es Alwana. No hay varios y además nunca se descarta la posibilidad de que alguien se inscriba al partido para poder presidir el Parlamento. Nada está escrito en roca, Augusto, los momentos políticos cambian, los momentos políticos tienen sus propias características. Nosotros preferimos que quien esté ahí con orgullo sea parte del partido, porque la mesa directiva es un tema político partidario, es un tema de Estado. Entonces, es bien importante tener un nivel de afinidad con el pensamiento, con los lineamientos en políticas nacionales de un partido político. Yo he sido parte del partido y fui presidente del Parlamento Nacional. Y lo mismo ha pasado con Lucho Valdés, que también presidió el Congreso por un tiempo. Y los vicepresidentes siempre han sido gente de partido. Si tuvieras que decidir por Echaís o Quiabra, ¿cuál te parece que sería más viable? Hemos tomado un acuerdo firme en el Comité Ejecutivo Nacional y creo que es comprensible. No mencionar nombres ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Ya sabía, ya sabía que ibas a salir tocando. Como miembro de CEN y siendo esta una decisión que se va a tomar en el alto nivel del partido, prefiero... Pero no descartan que los invitados también puedan... Yo no descarto nada, porque en la política nada puedes descartar. Pero, repito, lo tradicional y tiene su razón de ser, es que haya una afinidad y si es posible una afiliación al partido político. Porque es una responsabilidad que la asume el partido. Porque lo que haga bien o lo que haga mal el presidente o la presidenta va a rebotar finalmente en el partido político. Y sobre todo ahora que estamos en un momento en que entramos a las elecciones regionales y municipales... ...que van a ser muy importantes para la compulsa de fuerzas políticas en todo el país. Hay mucha desconfianza en el Jurado Nacional de Elecciones de cierto sector, de la población. Ya no se puede cambiar al presidente por ley. ¿Cómo va a preguntar eso? Yo noto con preocupación, ¿no? Como que el jurado mantiene un distanciamiento frente a los partidos políticos... ...como que naciera de la desconfianza. Es mi percepción, ¿no? Porque muchas veces se le han querido hacer consultas y no te aceptan las consultas. Y eso es normal. Hasta alguien que está litigando puede ir a donde el juez transparentemente para hacer ciertas consultas y te las absuelven. Y han sucedido cosas, ¿no? Ya las conocemos. No vale la pena ya dedicarle más tiempo a estas cosas como la ley que tuvimos que dar para permitir que las afiliaciones fueran como mandaba la ley hasta el 5 de enero. Y no antes como se le ocurrió al jurado mediante reglamento. Y ahora lo último ha sido realmente interesante, ¿no? Porque de verdad yo vi que se colgó el sistema del Jurado Nacional de Elecciones para poder subir las candidaturas. Se colgó y la mariposita da vueltas y vueltas y no había forma. ¿Y qué hacía el jurado de primera intención? Decir, es que ustedes no saben. Es que ustedes tienen equipos antiguos. Es que ustedes hacen todo a última hora. No, señor. Yo lo venía haciendo con anticipación y tenía problemas para subir mi información. Menos mal que recapacitó y dijo, sí, pues está saturado el sistema. No aguanta. Y además, Augusto, el Perú no es Lima. Y Lima no es Miraflores, San Isidro o La Molina. El Perú es caballocoche. El Perú es ninacaca. Quedó demostrado que sí era viable ampliar los plazos. Cosa que se les reclamaba en la elección de segunda vuelta. Al margen de lo que piensa mi querido amigo César Combina, que está en la lucha tenaz contra esta ampliación. Pero ha sido de verdad un problema. De repente se han hicido menos problemas. Enhorabuena. Lo que pasa es que con justa razón reclama a los fujimoristas. Dicen, oye, a mí no me diste, pero ni un minuto más. Exacto, exacto. Es que no por eso vamos a repetir lo mismo, ¿no? Terrible fue lo que pasó. Se sacó de carrera al PPC. Se sacó de carrera. No genera porque hay este divorcio cuando realmente la función de las autoridades electorales es, dentro de la ley, obviamente, dentro del marco de la ley y los reglamentos, fortalecer a los partidos políticos. No debilitarlos, no chancarlos, no votarlos, no extinguirlos, no desaparecerlos, no castigarlos, no perseguirlos. Oye, ayúdanos a hacer que los partidos políticos maduren, superen los tremendos errores que se vienen cometiendo. Hay una inmadurez política, todos lo conocemos, ¿no? A pesar de que partidos como el nuestro tiene años, siempre se pueden cometer errores y eso hay que irlos superando. Pero no me agarres pues con el látigo, ¿no? Parece rondero, caracho, ¡fuá! Cuidado que se vienen con todos. Bueno, Lucho, ha sido realmente muy grato tenerte esta mañana y muy importante escuchar una voz dentro de la política con toda la experiencia que tienes y, bueno, además en representación de un partido clave para lo que se nos viene. Así que te agradezco mucho por habernos honrado con tu presencia esta mañana. A gusto, muchas gracias. Encantado. Y también a la universidad, por supuesto. Muy bien, gracias. Ha sido Lucho Iberico. Café Expreso Usil llega gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!